Sin ti pasé a la perrosa que hay en Nuevo Arriba y a Dios no me sale la ronca en su mundo Y otras cosas no pasan si tarea y yo me pregunto ¿Por qué no te quedas un ratito más? No te quedas un ratito más. 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 No te quedas un ratito más.